Y una cruz de mavera te va a sorrirte Eso es lo que quiero, cuando yo me morirá Yo quiero ojos y besas de hombres No quiero bajar, en la edad hay millones Lo único que quiero es que la tentación Es hablar siempre para la muerte Yo no quiero viajar, yo no quiero veras Lo único que quiero es añadir mi gloria 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 En las cuatro esquinas se ven y sepultura Como iguales vidas, rebelde esquina Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria Y una cruz de mavera te va a sorrir mi gloria